Ok, 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 cardio amigo de youtube y para hoy, para hoy, cardio y GAP, glúteos abdominales y piernas, para ti que lo pedí, que sonificaciones cardio, a levantar esos glúteos, a levantar esas piernas, a llegar a nuestra meta y esto es para ti, que estará en tu casa, que no tienes tiempo, 40 minutos, 35 minutos, para que lo disfrutes, para que la pases bien y para que hagas cardio en tu casa. Si no te has suscrito, recuerda poder suscribirse totalmente gratis en nuestro canal y ya empezamos, ya empezamos, así que suba el agro, vencedelo a productor, dale, marcha, vamos que estamos bien, arriba, eso es, adelante y atrás, ahí está, ya nos fuimos, ya nos fuimos, vamos señores, vamos, arriba, eso es, respíralo conmigo. Ahí estoy, dame otra, muy buena, una más, última, ahí vamos, de lado a lado, mira, nueve piernas y brazos, ya lo tienes ganadísimo, prepárate, eso es, ahí, vigoroso. Vamos comenzando, vamos comenzando, con todo estamos, dale, manténlo, cuatro, tres, dos, trate de mitad para atrás, manténlo atrás, vamos, ahí, 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 eso es, síguelo. Muy bien Más nada Mueve esa rodillita Y conmigo, hacia adelante Con todo Cuatro, tres, dos, uno Mira que esto así Dale que estamos calentando apenas Calienta Preparando ese cuerpo Para llegar a la cima A lo más alto Porque hoy llegamos Hoy llegamos todos Vamos arriba, síguelo Cuatro, tres, dos, uno Rotamos, mira Eso es Mantenlo Muy bien Tres, dos, uno Me quedo aquí marchando Estamos casi listos señores Casi listos Hoy, el glúteo abdominal le empieza Así que prepárate Y respíralo Ahí es Dame otra Muy bien Ahí de lado a lado Eso es Más nada Ya lo tenemos Listo, estamos Empezamos con su estradilla Suavecito conmigo Ok Cuatro, tres, dos, uno Conmigo suave Uno, vamos Dos Manténlo Tres Manténlo Sigue Cuatro Cinco Vamos que puedes Seis Siete Ocho Nueve Me quedo abajo Me quedo abajo Sigue Cuatro, tres, dos Taloneo Conmigo Y vamos subiendo A lo más alto De la cima Ya estamos decididos A ganar Ya estamos decididos A escribir Nuestro puesto En la historia Así que nos fuimos Manténlo Síguelo 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 Ahí moviendo Brazos y piernas Muy bien Cuatro Tres Dos Repítelo Uno Dos Vamos que puedes Tres Cuatro Amigos señores Vamos Cinco Seis Siete Ocho Nueve Me quedo abajo Junto Vamos 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 que si puedes Tres Dos Uno Taloneo Y vamos subiendo Qué bien que estamos Pa 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 Eso es Muy bien Muy bien Manténlo Déjalo conmigo aquí Vamos con otra Vamos con el que puedes Estoy Cuatro Tres Dos Uno A ver Conmigo hasta abajo Y Uno Vamos señores Vamos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Me quedo Si ya se lo sabe Y viene el taloneo Tres Dos Uno Vamos Eso es No vienes los brazos y piernas Esto es todo Arriba 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 Respíralo Vamos llegando No me derristo Tú tampoco No te derriste Tampoco Vamos señores Vamos Dale Cuatro Tres Dos Uno Ahí De lado a lado Muy bien Eso es todo Manténlo Vamos a ver Con doble Doble Conmigo Arriba Mira Cuatro Tres Dos Uno Mira Vete Baja Baja Manténlo Siga lo que puede Eso es Más nada Más nada Más nada Ahí lo que Mira Mira que fácil Que estamos Miernas 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 Hoy Hoy con todo Hoy llegamos Hoy que se levante Que no se haya levantado Porque nos lo llevamos Rumbo hacia el triunfo Rumbo hacia la meta Dale Manténlo Se quedan cuatro Vamos Cuatro Tres Dos Uno Te quedas aquí Y ya te lo sabes A un lado y otro Escuap ya Dale Manténlo Mejorando el inglés Síguelo Va Ahí lo tienes Cinco de voz Va Eso es De lado a lado Más nada Sigue Ahí lo tienes De maravilla Ahí Cuatro Tres Dos Uno Me cago en la tira Va Coja arriba y abajo Ya te lo sabes Va Vamos Vamos señores Vamos Va A subir la intensidad El cambio Eso es Aprétalo Ya empezamos Ya empezamos Sigue Muy bien Dos al hilo Abajo Ahí lo tienes Para el último Vamos Vamos Que te quedan Dos Última Uno Dos Tres Me quedo aquí Ya lo tienes Me voy de costadito Eso es Muy bien Vamos que puedes Y cuídalo Trabaja todas las piernas Todo el posterior Ahí Vamos señores Vamos De costadito Oiga Oiga Y ultima Tornada Y piernas Dale Manténlo Cuatro Tres Dos Uno Muy bien Ya te vienes Va Va Ya Conmigo Eso es Sigue Sigue Más Nada Bajo Bien Protente Bien Arriba Bien Arriba Sigue Vamos Vamos Señores Vamos Ahí lo tenemos Un Última Contigo Arriba Cuatro Tres Dos Uno Marchamos Y ahora Mírate bien Los dos que hicimos Lo hacemos pegadito Juntito los dos Así que vamos Ya te lo sabes Senta ahí Y te lo tenemos Descual Ya Arriba y abajo Así que ven Cuatro Tres Dos Uno Conmigo Uno Vamos Dos Dale Tres Cuatro Vamos Cinco Tres Tres Siete Ocho Nueve Diez Me Que va Disfruta de lo que es conmigo Cuatro Tres 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 Gracias. Gracias. Vení como estamos en este minuto. Ya estamos como nuevo. Estamos comenzando. No pasa nada. Así que prepárate. No fue otra zona media. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bien bajito conmigo. Vamos que puedes. Dale. En la bala. Sigue. Dale. A ver. Eso. Vamos. Más nada. Eso. Ya lo tienes. Mira el cambio. Que maravilloso. Cuatro. Tres. Dos. El esquí. Menos fuerte. Primero bajito. Ahí. Que va subiendo. Que va subiendo. Y ahora muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Apretalo. Apretalo. Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Se queda. Vamos. Vamos. Vamos señores. Vamos. Eso es. Pierna. Glúteos. Zona media. Dale. Síguelo. Vamos señores. Vamos. 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 Eso es. Cuatro. Tres. Dos. Apretalo. Síguelo. Vamos. Vamos. Sube. 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 Ay ese gemelo. Vamos. Preparalo. Tres. Dos. Uno. Otra más. Por favor. Va. Va. Eso es. Sigue. Abdominales de pie. Dale. Dale. Manténlo. Sigue. Último. Con todo. Vamos. Vamos que puedes. Eso es. Vamos. Cuatro. Tres. Dos. Aquí más fuerte. Aquí más fuerte. Por favor. Más fuerte. Fuerte con todo. Vamos. Apretalo. Síguelo. 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 Vuelta por favor. Otra vuelta. Dos vueltas. Vamos. Síguelo. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Mira cómo estamos. Va. 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 Atominales de pie. Sigue. Va. Ahí. Con fuerza. Trabájalo. Trabaja. Ya tomen. Muy bien. Ahí, ahí, ahí. Qué bien estamos. Mira. Mira qué bien estamos. A trabajar esta zona media. Eso. Muy bien. Muy bien. Síguelo. Mira, mira qué maravilla. Y ahora conmigo. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Dale. Va. Síguelo. Eso es. Más nada. Ahí lo tenemos. El cambio maravilloso. El cambio que te hace sudar. Vamos. Cuatro Tres Dos Uno Arriba Que los abdominales ya te lo saben Respira Pero con fuerza Eso es Vamos, vamos, vamos Vamos que puede Ahí, ahí, ahí Muy bien Listo Ahí lo tienes Mira como trabaja ese Mira como trabaja ese Mira como trabaja ese Gracias. 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 No te explica. Tóquenme. U Mummy. Vamos. Un grimnico. Un grimnico. Cuatro. Un grime. Seen. Un grime. 1. Sí. Vamos muy bien señores, ahora Fíjate bien, un poquito de agua Se seca el sudor Y salimos Ok, ok, ok Y ahora se viene la última parte Una parte maravillosa, llena de energía Así que prepárate De frente ahí, con todo Y nos fuimos con patinador Para acá Uno, me quedo en el centro Elevo, me vuelvo Uno, el centro Elevo, vamos que puedes Va, tres, dale Eso es Vamos señores, vamos Cuatro, vamos Eso es Cinco, vamos Se, apresa lo que se puede Siete, vamos con brillo Bien, que nos falta brillo Ocho Nueve Eso es Diez, muy bien Y ahora Para el otro lado Vamos que puedes morir Tres, uno Vamos Dos Apresa lo Tres Eso es Cuatro, vamos Cinco Sigue Sigue Seis Siete Vamos señores, vamos Ocho Nueve Tres, dos Tres, dos Tres, dos Tres, dos Tres, dos, uno ¡Abajo! ¡Va! 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 ¡Va a dar! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Con mucho! ¡Lucho trabaja! ¡Ahí lo tiene! ¡Muy bien! ¡Aprétalo! ¡Síguelo! ¡Más nada! ¡Eso es! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Desplázalo! ¡Bien, hechecito! ¡Dos más! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Fíjate bien! ¡Mira! ¡Va! ¡Va! ¡Eso es el cambio! ¡Eso es el cambio! ¡Vamos! ¡Uno hoy! ¡Otro mañana! ¡Pero no lo haremos! ¡Así que sigue! ¡Dale! ¡Más tenso! ¡Síguenos! ¡Vamos a ver! ¡Ahí! ¡Fíjate bien que lo tenemos! ¡No tenemos ganado! ¡Fa! ¡Fa! ¡Todo! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Se viene el cambio activo! ¡Mira! ¡Fa! ¡Fa! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Dame dos! ¡Vamos! 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 ¡Dame dos más! ¡Prepárate que se viste el patinador! ¡Ven que a ti te gusta! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Se viene el pala ya! ¡Conmigo! ¡Uno! ¡Eso es! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Arriba! ¡Cuatro! ¡Si puedes! ¡Si puedes! ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Ses! ¡Oye! ¡Riucio! ¡Piernas y abdominales! ¡Con cardio! ¡Así que prepárate! ¡Vamos! ¡Nueve! ¡Y! ¡Y ahí me fui para el otro lado! ¡Con todo! ¡Vamos a ver! ¡Va! ¡Arriba! ¡Síguelo! ¡Ven, évalo! ¡Más nada! ¡Ven arriba esa prendita! ¡Síguelo! ¡Eso es! ¡Más arriba! ¡Vamos! ¡Schín! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Siguelo! Ahí apreta. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Sal! ¡Bajo! ¡Bueno! ¡No falta poquito! ¡No falta poquito! ¡Vamos, señores! ¡Vamos! ¡Dres, dos, uno! ¡El descanso activo doble! ¡Gracias! 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 ¡Lo hemos logrado! ¡Lo ha logrado! Una cocina más de la presente historia de ustedes y nosotros entrenando a tope de ustedes y nosotros llegando a la meta, así que vamos no te me rindas ahora seguimos me seco el sudor tomo agua que se vienen los abdominales ok, ok, ok y ahora ya terminamos de hacer glúteos, piernas, abdominales ahora vamos a hacer un poco más de abdominales y un poquito más de glúteos, sencillito cuatro minutitos y nos vamos así que a dejarlo todo, nos fuimos comenzamos cortito, mira uno, vamos dos, eso es, tres cuatro, vamos que puedes cinco seis siete, apriétalo, apriétalo ocho nueve, te quedan diez diez nueve ocho muy bien siete seis cinco cuatro tres dos uno cruza la piernita y me voy de costado uno vamos, vamos, vamos dos tres tres cruzalo cuatro bien cruzadito vamos que toque el codo seis siete ocho nueve diez cámbialo me fui cruzadito bien uno vamos que puedes dos tres eso es cuatro cinco seis buena siete ocho nueve diez excelente ahora me voy con glúteos mira, ya te lo sabes acostadito y uno aprieto arriba dos seguimos glúteos, piernas y abdominales tres vamos cuatro cinco eso es seis siete ocho nueve me quedo arriba quédate arriba quédate arriba vamos, vamos, vamos quédate arriba diez más dame diez más uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho aprieta esos glúteos nueve quédalo arriba muy bien aprieta, aprieta, aprieta aprieta bajo bajo y descanso muy buena respiramos recuperamos y nos vamos para abdominales un nuevo ya te lo sabes cortito ahí uno dos tres vamos vamos cuatro cinco seis siete ocho nueve te quedan diez te quedan diez vamos diez buenos uno dos aprieta ese plomo tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez excelente y ahora cruzadito y ahora cruzadito ya te lo sabes uno trabajalo dos tres cuatro cinco seis trabaja siete ocho 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 nueve diez cruzalo ahora vamos que puedes vamos a echarle el resto aquí estamos cerca de la meta uno uno dos uno dale tres arriba cuatro vamos llegando cinco no te me rindas seis siete vamos 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 ocho nueve diez y me voy para glúteos porque la cima está cerquita uno vamos dos ya vamos llegando tres recta final cuatro cinco seis siete aprieto de arriba ocho nueve diez te quedas arriba apretando fuerte apretando con todo porque les voy a decir algo nos quedan veinte todavía así que hoy salimos a tope de aquí nos fuimos diez más diez nueve vamos ocho siete seis cinco vamos cuatro tres dos uno solo nos quedan diez así que vamos aprieta empezó el tembleque ahí estamos y diez más se viene uno dos tres vamos cuatro cinco seis siete ocho nueve diez sí lo hemos logrado lo has logrado una rutina más de la ferviente historia de ustedes y nosotros haciendo ejercicio de ustedes y nosotros llegando a la meta como debe ser firmes con alegría con actitud y con la mira puesta en tu meta que es tuya nada más recuerda si no te has suscrito te gustó el video o ya entrenas con nosotros suscríbete es totalmente gratis le da la campanita te salen todos nuestros videos también nos puedes seguir en instagram cardio antonio y sin más nada que decirte españa perú argentina panamá colombia uruguay chile méxico brasil venezuela italia estados unidos bolivia ecuador paraguay costa rica dominicana cuba cuba honduras guatemala el salvador puerto rico portugal nicaragua venezuela 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 chau 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 chau